Están en ese momento definitivamente monstruos y radicales, a pesar de que lo señalaron, a pesar de que lo desacreditaron, muchas personas dicen que les estuvo avergonzado, pero no estuvo avergonzado, Jesús fue rechazado, Esteban fue rechazado, pero definitivamente Él cumplió con cabalidad el mandato de Dios, y yo sé que uno como joven, quizás lo que impide ser radical es el pecado, y yo siempre reitero esto mucho a los jóvenes, el pecado impide que tú descubras y desarrolles un propósito, pero créame que Dios sabe el momento y la hora en que tú vas a pecar, y yo siempre reitero este pasado de Jesús, sabía que Pedro iba a pecar, Pedro pecó, pero volvió a ser el mismo de antes, muchos de nosotros pecamos y volvemos a ser el mismo de antes, volvemos a asistir a una discoteca, a hacer muchas otras cosas, a vivir en los mismos hábitos, pero después Él apareció Jesús otra vez a Pedro, y es bonito porque uno no busca a Dios, sino que Él lo busca a Él, y le dijo Jesús, Pedro me amas, me imagino que Pedro impactado, y a pesar de lo que le dice, me está diciendo que lo amo, por segunda vez digo, Pedro me amas, por tercera vez Pedro me amas, y obviamente digo que te amo, te amo con todo mi corazón, y ustedes ven en la Biblia que Pedro pecó, Pedro volvió atrás, pero después de apagar, Hechos 2 explotó un avivamiento, un instrumento cruzado por Dios, cruzado por Dios de una manera sobrenatural, en el ámbito natural, dice la Biblia que cuando Él caminaba a sus sombras, amaba a los enfermos, y hoy quiere creer, hoy tú estás raíces donde creer, Timoteo, 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 me amas, si realmente me amas, te da todo, a mí no me importa tu ministerio, a mí no me importa que es lo que vas a hacer en la vida, yo te quiero ir a ti, y solamente a ti, amén. 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 Mi esperanza está en ti, Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo, mi esperanza está en ti, Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo, Dios, y el rey con mi ser te hará decir que eres mi plenitud. Señor, que amamos, que amamos, Señor, que tú eres nuestra mayor prioridad, Señor. En momentos de dificultad, un rostro llegó nuestra vida y nos impulsó a hacer cosas que nunca nos mandan en los que vamos a hacer. Reclamamos, Señor, que ese amor brote a nuestro interior de una manera sobreaguda al Señor. En el nombre de Jesús. Reclamamos, Señor, que ese amor brote a nuestro interior de una manera sobreaguda al Señor. Amén. Sé que estás acá y le estás diciendo a cada uno de ellos, hey Timoteo me amas, si realmente me amas tengo algo por ti, yo sé que hay personas acá de ese lugar que están cargadas, que están trabadas, pero la Biblia dice vengan a mí, todos los que están trabados y cargados y yo los haré descansar, yo los haré descansar. Amén. A mí me impacta como hoy en día, ¿quién está viendo el mundial hoy en día? A mí me impactó tanto porque la gente se pintaba la cara, la gente hasta disfrutaba el ánimo, pero lo que yo vi acá y yo pensaba, ¿cuántos materiales están nosotros apasionados? Porque Jesús hace más de dos mil años, le metió un corazón enemigo, hace más de dos mil años Jesús, te hizo más que vencedor, hace más de dos mil años, puedes decir, todo lo que vas a decir, Cristo Jesús, porque no importa eso, porque eres todo lo que puedes hacer. Amén. 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 Amén.